Este último martes condecoraron con la medalla de la Región de la Libertad y también con la medalla de Simón Bolívar de la Universidad Nacional de Trujillo a la doctora Luz del Carmen Ibáñez Carranza, la cual forma parte de la primera vicepresidencia de la Corte Penal Internacional de Justicia, con sede en Laia. Vamos a verla. De esta manera fue condecorada con la medalla de la Región de la Libertad y también con la medalla de Simón Bolívar de la Universidad Nacional de Trujillo, la doctora Luz del Carmen Ibáñez Carranza, destacada y egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y quien actualmente ocupa el alto cargo de la primera vicepresidente de la Corte Penal Internacional de Justicia, con sede en Laia. Bueno, estoy no solamente agradecida, muy emocionada por este reconocimiento que se me ha otorgado. Yo me formé en estas aulas allá por los años 70 y recibí aquí esas primeras interacciones de mis compañeros, de mis profesores, que ayudaron a modelar a la persona que soy hoy. Muy agradecida, pero también muy comprometida para seguir bregando a niveles mundiales ahora porque prevalezca la justicia. En marzo del 2021 fue nombrada primera vicepresidenta de la Corte Penal Internacional de Justicia y presidenta de la Sala de Apelaciones. Actualmente es presidente de la Comisión de Género e Igualdad. En su calidad de vicepresidenta y magistrada ha impulsado temas de cooperación y complementariedad positiva con los Estados Unidos. En el cumplimiento de sus funciones judiciales ha impulsado interpretaciones jurídicas a favor del fortalecimiento de los derechos de las víctimas, en particular los de niñas, niños y mujeres, además de incorporar perspectivas interseccionales. Mire, absolutamente es vital su importancia. Hoy vivimos en un mundo y en una sociedad globales. No hay nada, como decía Martin Luther King, una injusticia en alguna parte del mundo, es una injusticia para todos. Que lo que es injusto aquí es injusto en La Haya, es injusto en Roma, es injusto en China. Entonces nosotros ya no vivimos como un país apartado, vivimos dentro de una sociedad global. Por eso es que es importante apoyar los esfuerzos de la comunidad global, porque lo que se haga acá va a influenciar allá y lo que se haga allá va a influenciar aquí. Una mujer nacida en Trujillo, pero de padres otuscanos. Se desempeñó en el 2004 como fiscal y fue designada Coordinadora Nacional de Sistema Especializado contra el Terrorismo, investigando graves casos de delitos de violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Su labor como fiscal, en los miles de casos que conoció e impulsó, promovió la vigencia de la justicia y los derechos humanos, teniendo como fundamento la reconciliación y pacificación nacional, sin duda merecido reconocimiento por su larga trayectoria de su alma mater.